¡Mila! ¡Morffle! ¡Necesitamos su ayuda! Mi padre se lastimó el pie y ahora no puede entregar ninguno de sus premios. ¡Morffle! ¡Transfórmate en una motocicleta! ¡Mila! ¡Espere! ¡Usted ganó este premio! ¡Vuelva! ¡Mila y Marffle están aquí para ayudar, papi! ¡Estupendo! ¡Subamos estos premios y movámonos! ¡Wow! ¡Morffle! ¡Necesitarás hacer algo más grande para eso! ¡Transfórmate en un camión de volteo! ¡Miren! ¡Ahí está nuestro primer ganador! ¡Ganaste el premio por ser el perrito más lindo! ¡Tú te llevas el premio al mejor surfista! ¡Tú ganas el premio al mejor mecánico! ¡Pero dice la chica más linda! ¡No, Marffle! ¡Te equivocaste! ¡Dale el premio al mejor mecánico! ¡No, no, no! ¡Este está bien! ¡Lo conservaré! ¡Tú ganas el premio al mejor monstruo de las nubes! ¡Pero soy el único monstruo de las nubes! ¡Muchas gracias, Mila y Marffle! ¡Entregamos todos mis premios! ¡No, papi! ¡Todavía hay un premio más por entregar! ¡El premio al mejor, papá! ¡Miren, niños! ¡Un delfín! ¿Cómo podría un viaje al océano ser mejor que esto? ¡Marffle, transfórmate en un autobús que pueda sumergirse en el agua! ¡Miren ahí! ¡Es un cardumen! ¡Ah! ¡Y por allá, medusas! ¡Y una ballena! ¿Y qué tal, señorita? ¡No! ¡Espere, señorita! ¡Ah! ¡Un tiburón! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Aléjate de él, Marffle! ¡Oh, cielos! ¡Este lugar es peligroso! ¡Será mejor regresar! ¡Oh, no! ¡Es el gigante marino! ¿A quién llamas gigante marino, hombrecito diminuto? ¡Soy Neptuno, rey del mar! ¡Hola, Neptuno! ¡Estamos en una excursión escolar bajo el agua! ¡Nos estábamos divirtiendo mucho hasta que apareció un tiburón! ¡Ah! ¡Ese tipo no es tan aterrador! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero se ha ido! ¡Así que déjame ayudarte a hacer que este sea el mejor viaje escolar de la historia! ¡Yay! ¡Yay! ¡Yooo! ¡Ya, ha, ha! ¡Uuuh! ¿Es seguro? Tan seguro como puede ser. Adelante. De acuerdo. Aquí voy. Gracias, Neptuno, por hacer de este el mejor viaje. Sí, inolvidable. Fue un placer. Vuelvan a visitarme cuando quieran. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Nos vemos. Adiós. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!